¡Vamos! Se tenió la fiesta en el 20 de enero Agarren tu pareja y vamos a bailar Para la caseta me llevo mi sombrero Me pongo buena pinta y me voy a parrandear ¡Vepa, vepa, eh! Se tenió la fiesta ¡Vepa, vepa, eh! En el 20 de enero ¡Vepa, vepa, eh! Me voy pa' la caseta ¡Vepa, vepa, eh! Me llevo mi sombrero También me llevo mi manta colorá Porque yo quiero también giratoria También me llevo mi manta colorá Porque yo quiero también giratoria ¡Vepa, vepa, eh! ¡Vepa, v новый ladrón! ¡Vepa, vEne! Y negra si baila que es una maravilla Moviendo la cadera en la rueda el bandano Cuando juega un forro como en María Varilla Ay, nadie se la gana en la rueda bailando Huepa, huepa, eh, se prendió la fiesta Huepa, huepa, eh, en el 20 de enero Huepa, huepa, eh, me voy pa' la caseta Huepa, huepa, eh, me llevo mi sombrero También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también ir a torear También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también ir a torear Huepa, huepa Orlando Herrera, de Villanueva Se prendió la fiesta, se prendió el bandango Sacúdense, mujeres, amarrese la pollera Que trae la sabrosura que traigo para ustedes Se prendió la fiesta, se prendió el bandango Sacúdense, mujeres, amarrese la pollera Que trae la sabrosura que traigo para ustedes Huepa, huepa, eh, se prendió la fiesta Huepa, huepa, eh, en el 20 de enero Huepa, huepa, eh, me voy pa' la caseta Huepa, huepa, eh, me llevo mi sombrero También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también ir a torear También me llevo mi manta colorada Porque yo quiero también ir a torear Huepa, huepa, eh, me llevo mi manta colorada Con mi hotel y en el Junior Que sabrosura Huepa, huepa, eh, se prendió la fiesta Huepa, huepa, eh, en el 20 de enero Huepa, huepa, eh, me voy pa' la caseta Huepa, huepa, eh, me llevo mi sombrero Huepa, huepa, eh, se prendió la fiesta Huepa, huepa, eh, en el 20 de enero Huepa, huepa, eh, me voy pa' la caseta Huepa, huepa, eh, me llevo mi sombrero Huepa, huepa, eh Huepa, 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 eh, me llevo mi haya